Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Canadá 2018 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos el próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de Canadá de la temporada 2018 de la Fórmula 1 y se correrá como siempre ha sido en el Circuit Gilles Villeneuve, un circuito semi permanente o mejor dicho semi callejero de la ciudad de Montreal en la isla de Notre Dame y bueno, como sabemos el Circuit Gilles Villeneuve se llama así en homenaje al piloto canadiense que murió en un accidente de Fórmula 1 en el año 1981 en Solder y bueno, y en la parte de la partida dice un mensaje, salud Gilles y bueno, espero que sea una muy buena carrera la de Canadá y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao